Bueno, parece que se repitiera de nuevo la misma historia que vivimos hace unos meses con estos globos, pues bueno, ahora se dice que en Haití, en las costas de Haití, se ha dado seguimiento a un globo y pues es esta información que se está dando en este momento. Son un globo meteorológico, no en Hawái, en Hawái, en Hawái, en los Estados Unidos se ha estado reportando del lado del Pacífico que reportan un globo, un globo otra vez extraño, de origen desconocido, no se ha reconocido que sea de China, pero que estaba sobrevolando una zona que no debería estar volando, aunque también reconocen que en esa zona específico no tiene nada sensible Estados Unidos como que una base militar o algo así, en ese punto donde estaba volando de Hawái, sí hay bases militares en la zona, pero dicen que por lo menos hasta ahorita, pues no se sabe si está espiando o qué es lo que está sucediendo. Exactamente, este globo fue detectado y observado aproximadamente a 36 mil pies sobre el Pacífico el 28 de abril, fue cuando es detectado, hoy es primero de mayo, o sea, hace algunos días, y se no pasó directamente por puntos sensibles o infraestructuras críticas, y por este momento el secretario de Defensa, Lloyd Dustin, estuvo de acuerdo con la recomendación de los comandantes militares de que no es necesario tomar otras medidas contra el objetivo, pero el ejército estadounidense continúa rastreándolo junto con la Administración Federal de Aviación, según el portavoz del Departamento de Defensa, el objeto ahora que está ya afuera, en este momento está afuera de este espacio aéreo de Hawái, pues y no sobre aguas territoriales de Estados Unidos. O sea, que, bueno, ya hace un reporte, hace un video, dos videos, hacia atrás, comentábamos de esta imagen que revela una empresa de satélites que capta una especie de, pues, globo aerostático, ¿no?, militar chino, en una zona desértica donde tiene una base militar ese país, y de momento no ha habido reacciones tampoco de Estados Unidos. No, este, me sorprendería, pues, que sigamos descubriendo que, pues, tal vez sea de China, ¿no?, o que tenga una relación. China, al principio no quería reconocer este tema, pero ahora se ha quedado callado, porque ya cuando recuperan las partes de aquel globo, este, chino, ¿no?, pues ahora descubrieron que, en efecto, sí tenían herramientas que obtienen información de lo que estén captando en la zona, no nada más tema meteorológico, sino que obtienen otro tipo de información, incluso señales que retransmitían, creen, pues, a China. Un tema que no hubiera generado mayores problemas si China no lo hubiera reconocido. El error, creo yo, fue haber reconocido por parte de China que era de ellos. Es que decía Chunchina. Pero, pues, casi todo está hecho en China. El punto es que, bueno, pues, es lo que se sabe hasta el momento. Tal vez regresa la paranoia de los globos, ¿no?, otra vez. Tal vez. Bueno, varias veces hemos comentado aquí sobre un problema que hay en el tema de las bacterias en el mundo. Las famosas superbacterias, que realmente suena muy acá. ¿Qué es una superbacteria? Pues, una bacteria que es resistente a los antibióticos. A eso se le llama una superbacteria. Y un estudio que se ha estado llevando a cabo ahora, de científicos, ahorita les platico de quiénes, ha estado demostrando que en el medio ambiente, en el aire, incluso en las nubes, vuelan superbacterias. Un tema, pues, que ahora mismo llama la atención. Exactamente. Este nuevo estudio ha descubierto que las nubes pueden transportar estas bacterias resistentes a los medicamentos a muy largas distancias. Este es el principal problema. Y estas bacterias pueden sobrevivir en hojas de las plantas, en árboles, en el suelo. Y, pues, están ocultas en esta zona. Más o menos se cree que en la atmósfera de bacterias resistentes a antibióticos, se estima que entre el 5 y el 50% de los organismos podrían estar vivos o potencialmente activos. Es una investigación por parte de la Universidad Laval de Quebec, en Canadá, y la Universidad Clémoc de Avergent, en Francia, que identificaron un porcentaje significativo de genes resistentes a los antibióticos en bacterias encontradas en muestras de nubes. Está bien interesante porque, al final, esto lo que te demuestra, creo yo, es que, pues, este tipo de problemas, ¿no?, está en todos lados. Realmente, lo que uno tendría que procurar es, pues, ir mejorando el sistema inmune, cuidarse, ¿no?, porque, pues, ni modo que estés, que ya no salgas a la calle, pues, ¿no?, ¿verdad? O sea, yo creo que estos estudios, digo, pues, qué bueno que se hagan y todo, pero, al final, pues, este, no hay nada como tratar de prevenir, ¿no?, no esperar a ser enfermo, no esperar a tener una infección ni nada de eso, y que se siguen desarrollando estos medicamentos que logran combatir ese tipo de problemas. Ya hace poquito platicábamos de un medicamento que está todavía en desarrollo, pero que ayudaría a combatir las superbacterias y que no es del tipo de, no es un antibiótico, ¿no?, sino que es otro tipo de medicamento distinto que, pues, está ahora mismo en desarrollo. Esperemos tenerles más noticias pronto, pero, bueno, vamos a otro tema. Alguien en Twitter me acaba de pasar esta información, regresando al tema del globo, ¿no?, es de donde están reportando este, ese globo visto cerca de Hawái. De hecho, allá, al lado derecho, se ve México. Bueno, en ese punto, ¿no?, donde estamos viendo, es la última vez donde se le vio a este globo. Igual, a lo mejor va para México, ya lo veremos. Mientras tanto, pues, ese es el dato. Vamos a otra información. El gobierno de Ucrania ha asegurado que acaba de llevar un ataque contra un aeropuerto que está situado en la región de Zaporizhia, pero que en este momento está controlado por las tropas rusas. Sin embargo, no ha dado información de víctimas o daños materiales. Según el portavoz del alcalde ucraniano de Mariupol, Petro Andriucheco, ha hablado desde su cuenta Telegram, que es muy utilizada por los del gobierno ucraniano y el gobierno ruso, es lo que más utilizan, de dos potentes explosiones, y especificó que habrían sido alcanzado el aeropuerto de Berndiansk. Asimismo, ha agregado que también ha sido atacada una base militar en Melitrón. Un movimiento importante en esto que sería el inicio de la contraofensiva ucraniana. O sea, entonces es en Zaporizhia, ese aeropuerto es controlada por Rusia y pues sí, claro, eso es parte de la contraofensiva. Ya empiezan a verse movimientos que no se habían visto por meses. O sea, bueno, vamos a ver hasta dónde llega ese tema. Preocupante también que sea en Zaporizhia donde esté reiniciándose este tema, porque pues estamos con el tema nuclear, con la planta nuclear que ha advertido la OIA. Ya, cuidado, porque en este, en este, pues, siguiente fase del conflicto, pues pudiera haber otra vez riesgos en esa zona, ¿no? En donde están los reactores. Exactamente, y a pesar de lo extenso que ha sido ya más de un año en esta guerra y que se cree posiblemente se podría extender todavía más, se vuelven a tomar las medidas de qué piensan los ucranianos. Y bueno, la mayoría de los ucranianos, menos de la mitad de la población, espera que la guerra termine este año. O sea, la mayoría sabe que esto se va a extender posiblemente hasta el próximo año. O sea, la minoría cree que se acaba ahorita. La minoría, menos de la mitad. O sea, la otra cree que, pues, se va a extender, pero aún así tratan de llevar su vida lo más normal posible y de apoyar al ejército. Y el 93% de los ucranianos están seguros de que van a ganar. 93% tienen esa confianza. Pues bueno, ese es, pues sí, tiene que tenerla, ¿verdad? Porque si no la tienen ellos, pues ahí sí que complicada va a estar la cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a otro tema importante. Una fuerte erupción clase M7.1 en la mancha solar AR3288. Según se sabe, un pulso de rayos X provocó un bloqueo de radio moderado R2 sobre el Atlántico. Esto, pues, lo acaban de reportar. Es probable que sea, dicen, geoefectiva por la ubicación de la mancha. O sea, pues bueno, posiblemente habría algo de repercusiones para la Tierra, sobre todo en señales de radio y todo este tipo de cosas. Estaremos, pues, comentándoles si es que esto sucede. Ha estado muy activo, ¿no? Ha estado muy activo el sol. Era lo esperado que este año y el próximo año el sol llegue a su pico máximo de actividad para poco a poco disminuir en los próximos años en ese ciclo de cada 11 años, ¿no? Así que, pues bueno, estaremos atentos y comentándoles cómo va este asunto. Nos vemos en un momento más en otro reporte. Creo que tenemos otra imagen que compartir rápidamente. Esto es de un meteoro que toma a Craig Sotterl en Alabama, en los Estados Unidos. Un meteorito que cayó en ese estado de Estados Unidos. Bueno, también muchos meteoritos últimamente que logran captar. Yo imagino que siempre ha habido, pero pues hay más cámaras, hay más videos, ¿no? Hay más cámaras, sí. Y podemos captar estos fenómenos. Ajá, y estas cámaras que ahora se venden mucho en las puertas del ring, pues se han captado muchísimos que seguramente hubieran pasado desapercibidos. Sí, que pasar todo el día ahí con la cámara está muy difícil, pero esas cámaras captan cualquier movimiento, entonces se prenden inmediatamente o siempre están activas, me imagino, no sé. Pero bueno, ahí está el asunto. Vamos en un momento más a otra información. Vamos en un momento más allá.